Música Hola amigos de Youtube El dia de hoy Te traigo el tema de la semana Del team Sexy Flower Si, ya estoy en otro team Estoy en dos teams Asi que bueno, estaré subiendo los temitas De esos teams aqui Y bueno, el dia de hoy Me toca, es mi primer video del team Sexy Flower Muchas gracias por aceptarme Y bueno El tema de la semana es hacer un mini pack De bienvenida Y yo les hice un pack De un personaje que me han estado pidiendo mucho Y se los traigo el dia de hoy Bueno, se los voy a subir a Foreshotted y a Mediafire El servidor de su preferencia, el que ustedes quieran Cuando se lo descarguen Les va a crear un icono como este Que dice mini pack Monocur Eh, monocuro Bu Algo asi No se como se pronuncia Le dan doble click Y le saldra una ventanita Que dice Team Sexy Flower Eh, hola Este es el tema de la semana del team Espero te guste Este, este, dos iguales de cada uno Porque una viene en formato Icon y en otra en formato PNG Estas son en PNG Las que van despues No, 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 no Son las PNGs Y los primeros son en punto icon Ok, estan super bonitas Eh, unas traen este, asi Nombres Nombres traen, cuatro traen imagen Música Videos Eh, una viene sin nombre Y la otra dice documentos Ok La que viene sin nombre es para que tu le puedas poner este Eh, lo que tu quieras adentro Y bueno Estas son iconos y PNGs El cursor que es de Canelita Eh, Canelita 309 Asi que créditos a ella Yo lo descargue de Debianal Pero aqui estan sus créditos Música Aquí estan como te digo Los créditos de Canelita Ella lo hizo Aqui esta su vista previa Asi que no le cambié el nombre ni nada Asi que créditos A Canelita por el cursor Y los wallpapers Que te los paso a mostrar Son Veinte creo Estan muy bonitos todos Espero que te gusten Y bueno Esos son todos Y es un mini pack De este Cerdito Que ya me lo habían pedido Y bueno Aqui se los traigo Fue el tema de la semana Del team Sexy Flower Estare subiendo aqui Cada semana El tema No se tambien cuando Lo vaya a subir Este Tengo una semana Para subirlo Y bueno Eso fue todo Espero que te haya gustado Recuerda que en la descripcion Te voy a dejar Los links de descarga Y bueno Nos vemos en el siguiente video Bye Bye